Bueno, hemos arrancado una nueva Expo Oferta Educativa 2020. Oferta educativa en sí, porque es la presentación ya de todas las carreras para el año que viene, por esto es justamente denominada 2020. Y bueno, estamos acá con 20 instituciones, con más de 120 carreras, en el Centro Integrador Universitario, que es nuestro lugar principal, esta inversión que se realizó del municipio de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional, para los estudiantes. Entonces, bueno, este espacio viene trabajando con diferentes actividades y hoy y mañana vamos a estar con esta oferta educativa, con algunas novedades, con muy buena atención por parte de cada una de las instituciones. Esto se organiza desde el CRES, que es el Consejo Regional de Educación Superior, en conjunto con el municipio, representado dentro del CRES por Coordinación de Juventud, por el Área de Juventud. Estamos muy contentos y bueno, tenemos la expectativa de esperar a los chicos, esperar que pasen más de 2.000 jóvenes, hoy han pasado un montón de jóvenes, ahora, bueno, durante las horas del mediodía esperamos que vengan un poco más y a la tarde seguramente va a aumentar mucho más el caudal. Recordarles que estamos hasta las 6 de la tarde, que es justamente un horario que hemos tomado por el tema del frío, que estamos en invierno y bueno, el lugar es muy accesible y tiene todas las particularidades para poder estar acá. Cada una de las instituciones tiene la presencia de la gente que trabaja y también de uno de los alumnos o dos de los alumnos que les puedan explicar cómo es estudiar, de qué se tratan las carreras, cuáles son las complicaciones, cuáles son las facilidades que se han encontrado y cuáles son los beneficios de estudiar la carrera que estén promocionando. Salen con satisfacción y con muchas preguntas más, pero con mucha certeza de que justamente avance en esto de lo que queremos, desde San Rafael, Ciudad Universitaria, salen con la certeza de que se pueden quedar a estudiar acá en San Rafael, lo que es después una decisión familiar también que cada joven estudia. Hoy por hoy, con lo que es el ámbito económico que tenemos a nivel externo, es una decisión familiar que cada uno de los jóvenes estudia. Entonces, bueno, se llevan toda la información de acá para poder decidir tranquilos. Son 20 instituciones y más de 120 carreras, entre carreras de grado, posgrado, profesorados. Esto, recordemos que es de la educación superior, por lo tanto, incluye universidades públicas, privadas, institutos de educación superior. Estamos hablando que desde la carrera de profesorado de gimnasia, pasando por la de locución y hasta la abogacía, se pueden encontrar acá con también las novedades como lo es medicina, como lo que es carreras referenciadas al turismo desde el lado de la Champañat, que hemos estado trabajando durante lo que ha ido del año para que esto suceda. Que decir, bueno, acá se puede estudiar en San Rafael. Ya contamos, por ejemplo, con cursos de programador de sistema, dentro de lo que es la oferta, y todo lo que es este nuevo ámbito laboral, como se va abriendo dentro de lo que es San Rafael. Pero lo importante es que hoy por hoy estamos hablando que dentro de lo que es el sur de Mendoza, y esta parte del país en referencia a las provincias aledañas, San Rafael es un polo educativo. Mendoza Mendoza Mendoza